¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Oh, tía! ¡Todo es muy lindo en esta tienda! Sí, Tofu, así es. ¡Oh, mira! ¡Esa silla es tan hermosa! ¡Tía, mira ese lápiz! ¡Es precioso! ¿Puedo comprarlo? Pero solo es un lápiz antiguo. ¿Seguro que quieres comprarlo? Sí, tía. ¡Me encantaría tenerlo! Muy bien. Compraré ese lápiz para ti. El lápiz mágico ¿Quién habrá hecho este lápiz? Es... ¡Es muy precioso y único! Es precioso, Tofu. Te sugiero que lo uses con cuidado. O mejor que no lo uses. Guárdalo como un tesoro. Lo tendré en cuenta, tía. ¡Buenas noches! Buenas noches, Tofu Dulces Sueños. Este lápiz es muy bonito. Mmm... ¡Dibujaré una hoja! ¡Vaya! ¡Es muy suave para dibujar! ¡Ni siquiera requiere esfuerzo usarlo! ¡Le enseñaré mi dibujo a tía por la mañana! ¡Buenos días, Tofu! ¡Despierta! ¡Buenos días, tía! ¿Sabes? ¡Anoche hice un dibujo con mi lápiz nuevo! ¡Te lo voy a enseñar! ¿En serio? ¡Déjame verlo! ¡Oh! ¡Ayer dibujé una hoja! ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está mi dibujo? Bueno, ¿estás seguro de que hiciste una hoja? ¿O solo la guardaste en el cuaderno? Parece que ayer alguien estaba muy cansado y con sueño, ¿no? ¡Oh, no, tía! Realmente hice una hoja. Solo que no puedo encontrar la página. Muy bien, Tofu. Veremos tu dibujo más tarde. Ven a desayunar. ¡Oh! ¿Dónde está mi dibujo? Bueno, voy a hacer otro. ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¿Acaso es un lápiz mágico? ¿O dibujaré una manzana? ¡Tía! ¡Tía! ¡El lápiz es mágico! ¡Dibujo! ¡Dibujé una manzana y una hoja! ¡Y cobraron vida! Tofu, no me hagas enojar tan temprano. ¿De qué estás hablando? Dime que dibujé algo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dibuja un pastel! ¿Viste eso? ¡Es un lápiz mágico! ¡Te lo dije! ¡Oh, Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Un lápiz mágico! ¡Pero Tofu! ¡No debes usarlo de forma equivocada! ¡Sí, tía! ¡Me aseguraré de eso! ¡Estoy muy emocionado! Tofu, tengo una idea. En lugar de desperdiciar así el uso del lápiz mágico, ¿por qué no lo compartimos con los necesitados? ¿Qué quieres decir, tía? Ayudemos a quien necesite algo, dibujando cosas útiles y dándoselas. Se pondrán muy felices. ¡Sí, tía! ¡Hagámoslo! ¡Gracias! ¡Siempre quise un vestido bonito! ¡Oh, mi niño! ¡Gracias por la comida! ¡Mis hijos serán tan felices hoy! ¡Que Dios los bendiga! ¡Son muy amables! ¡Tía! ¡Me siento tan feliz viéndolos sonreír! Es verdadera felicidad, Tofu. Me alegra que no hayas abusado de tus poderes. Creo que ahora debemos devolverlo a la tienda de antigüedades. No quiero que seamos avariciosos. Tienes razón, tía. Es mejor devolverlo. Ayudamos a la gente, pero ahora alguien más debe tenerlo. Alguien que necesite esos poderes. Vaya, Tofu. ¿Cuándo creciste para ser tan inteligente? Oh, creo que tú me enseñaste, tía. Oh, vamos. Compremos un helado. ¡Sí! ¡Un helado! ¿Cuándo puedo abrir mis regalos? ¿No es increíble? La gente nos dio tantos regalos este Halloween. Abriremos los regalos mañana en la mañana. Ya es muy tarde ahora, Tofu. Deberías dormir. Oh, por favor. ¿Puedo abrirlos ahora? No, Tofu. Será mucho mejor si muestras un poco de paciencia. La paciencia es una virtud. Solo lo abriré. Y luego lo envolveré de nuevo. Tía ni siquiera lo sabrá. Hey, Tofu. ¿Quieres escuchar una historia para dormir? Sí, sí. Tú sabes que me encantan las historias. Está bien. Pero déjame advertirte que esta es una historia de miedo. ¡Qué interesante! No me voy a asustar, tía. El castillo mágico Había una mujer que vivía en el campo. Todas las tardes, solía llevar a su perro a pasear cerca del bosque. Una tarde, se desviaron del camino y llegaron por error a una zona en ruinas. Donde vio una pequeña cueva. En la entrada de la cueva, había algo escrito. No entres en el castillo mágico a medianoche. Volvió a casa, pero no podía dejar de pensar en ello. También le preguntó a su amiga del vecindario sobre el castillo mágico. Ella también dijo que es un mal presagio visitar el lugar que nadie ha visitado nunca. Esto aumentó la curiosidad de la mujer y decidió ir al castillo mágico a medianoche. Ella llegó a la cueva y entró ignorando completamente el letrero de advertencia. Al cruzar la cueva, vio el castillo. Abrió la puerta, pero otro letrero de advertencia estaba escrito dentro. No entrar. Ignorando la señal, una vez más, siguió adelante y llegó a la escalera. Las escaleras seguían crujiendo con cada pisada. Llegó a otra puerta, pero en esa también había un cartel de advertencia. Decía, No abrir esta puerta. Ignorándolo de nuevo, intentó abrir la puerta. Parecía estar atascada. Así que la mujer se esforzó y empujó con más fuerza. Finalmente se abrió con un fuerte sonido. La mujer entró en la habitación y estaba completamente oscuro. Ella notó que la luna se veía por la ventana. La luz de la luna caía sobre un objeto largo de madera. Se acercó al objeto y descubrió que era un ataúd. En él había otra nota de advertencia. ¡No abra este ataúd! ¿Y sabes lo que hizo la mujer? Sí, ella lo abrió. Sí, ella lo abrió. ¿Quieres saber qué había dentro? Sí, ¿había un tesoro? No, la mujer abrió el ataúd y había un montón de Smarties de colores. ¿Qué? Sí, esto es lo que pasa cuando no escuchas a tus seres queridos. Sé que ibas a abrir los regalos sin decírmelo. Eso no está bien, Tofu. Lo entiendo. Lo siento. Seré paciente y abriré los regalos mañana en la mañana. ¡Qué bien! Escuchar a tus seres queridos puede salvarte de muchos problemas, Tofu. Sí, ahora lo entiendo. Es que esos regalos lucían increíbles. Sí, así es. Y también entiendo que no puedes esperar para abrirlos. Pero a veces tienes que ser paciente en la vida. Y las personas que aprenden el arte de la paciencia nunca se decepcionan en la vida. Bueno, he aprendido la lección. Dormiré tranquilo y abriré los regalos mañana. Muy bien. Ahora, a dormir. Buenas noches, Tofu. Buenas noches, tía. ¿Sabes qué? Mi amigo John está ahora en la casa de sus primos. Ayer, llegó tarde a la clase y la maestra lo regañó mucho. John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes antes de dejarlo ir a la escuela. Dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas. Oh no, se debe sentir muy mal. John es un muy buen chico. Él no desobedece a nadie. Él es muy bueno con sus primos, a pesar del modo en que ellos lo tratan. Eso es muy amable de su parte. Siempre debemos perdonar a los demás por sus errores. ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo, había una joven chica llamada Cenicienta. La madre de Cenicienta había muerto. Y entonces su padre se casó con otra mujer, que tenía dos hijas. Un día, el padre de Cenicienta salió a trabajar y nunca regresó. Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras, quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa. Cenicienta, ya es temprano. ¿Dónde está nuestro desayuno? Un momento, madrastra. Ya estoy a punto de servirlo. Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno, su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer. Cenicienta sirvió su plato también. Y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado. ¡Eh! ¡Lo odio! Sí, ahora que lo mencionas, realmente está horrible. ¡Madre, haz algo! Cenicienta, ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero, madrastra, la he preparado como siempre lo he hecho. ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras. No te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado. Así eran las cosas en su casa todos los días. La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna. Pero aún así Cenicienta las quería y nunca se quejaba. Un día se hizo un anuncio en el pueblo. Hagan saber a todos que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche y el hijo del rey, el príncipe encantador, se casará con alguna de las doncellas invitadas. Todos en el pueblo están invitados. Todo el pueblo estaba emocionado. Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta no paraban de hablar en casa sobre el baile real. Y así fue como Cenicienta se enteró del baile. ¿El baile real? ¿El príncipe encantador? ¿Todo el pueblo está invitado? Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas. ¿No será maravilloso? ¿Tú? ¿Estás diciendo que vas a ir al baile? Te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos. Y así, con el corazón roto, Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían y salían al baile el día siguiente. Una vez se fueron, lloró amargamente. De pronto, su habitación se iluminó y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar. Tenía en su mano una delicada varita. ¿Quién eres? ¡Levántate, niña! ¡Soy tu hada madrina! ¡Estoy aquí para prepararte para el baile real! ¿De verdad? Nunca supe que tenía un hada madrina. Pero, ¿cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme. No te preocupes por eso, mi niña. Y así, en solo unos minutos, Cenicienta estaba lista para el baile real. Cuando agradeció a su hada madrina y subió al carruaje, recibió una importante advertencia del hada madrina. Recuerda regresar a casa a las doce. Si no, el hechizo desaparecerá. Pronto, Cenicienta llegó al palacio. Al entrar en el gran salón de baile, todos se volvieron para mirar quién era esa hermosa doncella. Nadie pudo reconocerla. Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras. El príncipe encantador caminó hacia ella. ¿Bailarás esta pieza conmigo? ¡Sí, su alteza! Y así, Cenicienta y el príncipe encantador bailaron juntos toda la velada. Hasta que Cenicienta escuchó las campanas del reloj. Recordó las palabras del hada madrina. Necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las doce. Sin decir una palabra, soltó las manos del príncipe y corrió fuera del palacio. El príncipe corrió tras ella. ¡Espera, espera! ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? ¡Ni siquiera sé tu nombre! Pero Cenicienta no se atrevió a mirar atrás. Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos. Su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho. Ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie y cayó en la entrada del palacio. Salió de las puertas del palacio y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa. Una vez allí, volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile. Pocos días después, dos hombres del palacio se presentaron en su puerta. La mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real. El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa solo puede quedarle a su amada. Así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla. A la dama, que le quede. Será a quien el príncipe pedirá en matrimonio. Si hay señoritas en esta casa, por favor que se prueben la zapatilla. ¡Oh, sí, sí! Estoy segura de que fue alguna de mis hijas. La zapatilla le quedará a alguna de ellas. Y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla, una por una. Empujaron, empujaron, pero no pudieron meter su pie. Parece que no fueron sus hijas después de todo. ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No, no hay. Pueden retirarse. Cuando los hombres del rey estaban listos para irse, de pronto se abrió la puerta. Y el mismísimo príncipe encantador entró. ¿Quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana? Señora, nos ha mentido. Ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla. Sí, sí, pero ella es solo una sirvienta. Sin embargo, Cenicienta, Cenicienta, ven aquí ahora mismo. ¿Sí, madrastra? En el momento en que el príncipe encantador la vio, supo que había encontrado a su amada. Tomó la zapatilla en su mano y la deslizó él mismo en el pie de ella. La zapatilla encajó perfectamente. Cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile. El príncipe encantador la llevó al palacio con él. Ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas por mentirles a los hombres del rey y por tratar tan mal a Cenicienta. Pero siendo una persona de tan buen corazón, Cenicienta pidió que se les perdonara. El príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad y vivieron felices para siempre. ¡Guau, Kia! ¡Qué maravilloso es perdonar a la gente! Gracias por contarme esta historia. Se la contaré a John también. Estoy seguro de que le gustará. ¡Bien! ¿Nos vamos a casa ya? Creo que se hace tarde. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!